chance jejejejejeje ah, es un cagado, te estamos grabando tu coconubre la mada de juegonja jajaja todera jajaja jajaja ¡Loco! ¡Se están robando la casa! ¡Maldito que ha hecho! ¡Maldito por aquí estamos! ¡Ya, Madrián, métete! ¡No seas rata! ¡Se nos muerde! ¡Muerde! ¡Adián, métete! ¡Pero chamos, rápido! ¡Dale, Adrián! ¡Ay, Madri, perdóname! ¡Ya me acabé esto! ¡Lupia! ¡Dale, métete, Adrián! ¡Mira dónde está la... ¡Pero chamos! ¡Aprende está la puerta! ¡Para que me lo hagas a un poquito! ¡Ya!